Tu silencio me da miedo Llorar y hacer sufrir Si algo mal no te enteraste Y no me quieres perdonar Anika Fajardo, solo para ti Este grande el universo En la tierra hay un lugar Donde vivas intermentos Y encuentres felicidad En la tierra hay un lugar 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 Y no me quieres perdonar Si nuestro amor nos fracasa, conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya, contigo lo he de vivir Si nuestro amor nos fracasa, conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya, contigo lo he de vivir Taino kapdini, choluta monazu, tullan miri hasta guán, puritzi mananpa Taino kapdini, choluta monazu, tullan miri hasta guán, puritzi mananpa Taino kapdini, choluta monazu, tullan miri hasta guán, puritzi mananpa Zapateadito, zapateadito, este michi manchi para todo el Perú Tu silencio me da miedo, me hace llorar, me hace sufrir Si algo mal no te enteraste, y no me quieres perdonar Tu silencio me da miedo, me hace llorar, me hace sufrir Si algo mal no te enteraste, y no me quieres perdonar Anita Pajardo, solo para ti ¡Gracias!